¡Gracias! ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están? ¡Ay, pues bien! ¡Qué contento estamos de estar aquí! ¡Ay, qué ganitas tenía de verles! ¿De verdad cómo andas el mando? Pues muy bien, Eloisa. Aquí, un verano más viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ya empieza a quejarse, coño! ¡Ya empieza a quejarse, coño! ¡Y celebra que tienes salud! ¡Ve a maricarme en la pop! ¿Qué se ha pasado todo el verano en el hospital? ¿Por qué le diagnosticaron un cólico taurino? ¿Pero qué cólico taurino? Ni concho cuarto, muchacha. Lo que tenía era un polipouterino. ¡Oh, bueno, eso! Yo qué sé. ¡Ese lo tienen que destripar! ¡Ay, mi niña! Eso sí es una desgracia. La verdad que sí. Pero bueno, en fin. Mire, ¿y a ustedes les gusta el veranito? ¡Eh! Que sí me gusta. A mí me gusta más que el sexo. ¿Y eso? Porque ocurre con más frecuencia. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ay, mire, mire! ¿Te has visto esto? ¿Te has visto cómo se ha quedado esto en verano? Bueno, no, tampoco está tan mal. ¡Vante recto, coño, para que también lo oís! ¡Ay, Eloisa, mi mundo! Yo cuando era joven, soñaba que estaba esquiando en la nieve con un solo chico. Después me despertaba y le estaba agarrando, observando. ¡Pero, pancha, por favor, que hay gente delante, muchacha! Pero ahora, yo llamo al minutero la cebollita. Porque cada vez que lo miro, me entra una cara de llorar. ¡Ay, no, no! Tranquila, mujer, tranquila. Pancha, pancha, se acabó, eh, pancha. Se acabó, eh, se acabó. Mira, Eloisa, para que tú sepas. Dígame usted. Yo cuando era joven, cuando era joven, era un animal. ¿En serio? Lo dirá por comorutaba. Lo que pasa es que ahora no tengo aliciente, voy a mirar a tu amigo. Pues no tienes aliciente. Mira pa' aquí. Mira pa' aquí la piel como piel de melocotón. Sí, piel de melocotón. Lo dirá por el color amarillo y que está lleno de pelo. Bueno, bueno, observando, pero pancha se conserva. Pues si me conservo, claro. Si yo todas las noches me pongo una mascarilla de pepino. Sí, pero no sirve de nada. Sigo sabiendo quién eres, mascarita. A pesar de lo que usted diga y para la edad que tiene pancha, se conserva estupendamente. Oh, como un figurín. Oh, sí, como un figurín. Sí, fíjate tú. Oye, pancha, a ti con esa cara y esas patas peludas, nunca te han confundido con un hombre. A mí no. ¿Y a ti? Pancha, no empieces a plantear. Bueno, no peleen, no peleen. No peleen conmigo, pero él se está quedando calvo. No me estoy quedando calvo. Me está creciendo la frente. Oh, ya. Pues ya podía crecer que otra cosa. Y dale con lo mismo, y dale conmigo. Mire, de verdad, hombre, es verdad. Es verdad que los años restan vitalidad. Y no es lo mismo, claro, porque... Ay, mira, Luis, tú sabes la última vez que Servando depositó un voto en la urna. A ver, o sea, depositar un voto es... Sí, mi niña. ¿Cuándo? Cuando le quemaron el rancho lo es bonanza. Ya, coño. No, no, mira, mira, por aquel entonces ya Servando no... Cuando lo intentaba. ¿Sí? Yo me sentía como una bicicleta estática. Como una bicicleta estática, no entiendo. Sí. Y yo tampoco, ¿qué es eso? Oh, porque cuando te me subías encima y empezabas a moverte, nunca llegabas a ninguna parte. No, 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 ya está bien, ya está bien. Porque ya está bien, caramba, Jesús, por Dios. Que uno ya tiene una edad, hombre. Es verdad. Sí. Pues mira, Servando, la buena noticia es que cuando llegamos a nuestra edad, el vaso está todavía medio lleno. Y la mala noticia es que la dentadura está flotando dentro. Miren, vamos a ver una cosa, un poquito de calma, vamos a ver. Si me lo permiten, yo quería decirles algo. Miren, yo creo, de verdad, yo creo sinceramente que el secreto está en volver a ir a los sitios a los que ustedes iban cuando eran jóvenes. Oye, pues mira, eso me agrada mucho. Eso me agrada, mira, sin ir más lejos, la otra noche fuimos Pancho y yo al parque donde íbamos a enamorar cuando éramos jóvenes. Ay, qué agradable, qué noche tan agradable. Sí, no venía. Había una sinfonía de grillos, muchachas, increíbles. No, no, Servando, no, 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 que no eran grillos, Servando, que eran cremalleras. Ay, mi niña, no, es que aquello se ha convertido en un salpicadero, mi niña, un salpicadero. No, un salpicadero no, Pancho, un picadero. Bueno, eso, encochinada. Bueno, pero no sé, pero tiene que haber alguna época en la que ustedes fueron felices. Ah, sí, 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 sí. Nosotros fuimos felices durante 20 años. Ay, sí, verdad, mi amor. Sí, sí, sí. Y después nos conocimos. No, hombre, que no me refiero a eso, Servando, me refiero a que... O sea, tiene que haber un lugar, tiene que haber un lugar al que ustedes iban porque les gustaba cuando eran jóvenes. Ah, pues sí, ahora que lo dicen. Teníamos una casita en el campo, ¿eh? Y nos íbamos con muchas frecuencias. Sí, y con su madre. ¿Qué vas a decir tú ahora de mamá? Mira a ver. Mira, Loisa, fíjate una cosa, ¿eh? En aquellos tiempos, ¿eh? En aquellos tiempos, yo ya tenía en el coche un equipo estéreo y consenso round ese. ¿Con qué? Consenso round. Sí, porque tenía pancha sentada a la derecha y a la madre en el asiento de atrás. Mira, un bacalao, muchacho. Un bacalao, ¿eh? ¿Pero qué dijo del surrón? Yo no te lo diría. Yo no te lo diría de todas formas. Un sonido envolvente. Ah, pero mi niña, mi madre era una buena persona. Sí. Y guapa, que se está muy guapa. Oh, sí, guapa. Guapísima. Una cosa, pero mira, una cosa increíble. Fíjate tú, si eras guapa, Loisa, que nosotros teníamos un problema con los pájaros. Porque cada vez que sembraba la huerta, venían y se me comían el grano. Y digo yo, coño, ya lo tengo. Cogí a la suegra y la planté en medio huerto. Oye, y se acabó el problema, tío. Pero que eso no, eso no, verdad, no la cancá. Fíjate, fíjate tú, si era fea, que si era fea, que no volvieron a aparecer por allí ni un solo pájaro más. Es más, ¿eh? Volvieron algunos a devolver el grano del año pasado. Fíjate, fíjate. Así fue, así fue. Así fue. Pío, pío, pío. Bienvenida y luego, pero fuerte hombre exagerado, este conjo. Si tuvieras otras cosas tan ligeras como la lengua, coño. Bueno, a ver, bueno, ¿y lo pasaban bien en el campo? Sí, bueno. A Servando le gustaba la casa. Ah, le gustaba la casa a Servando y no sabía eso. No sabía aficionado, ¿eh? Aficionado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Estaba picado con el Tiburcio. Sí, a ver quién casaba más. Servando siempre perdía. Anda. Sí, bueno, Tiburcio el pobre. ¿Qué? El pobre que se murió hace poco. Anda, no me diga, Tiburcio se murió, sí, ¿de qué, Pancha? En un accidente de casa, claro, como iba a trompa, pues. En la necrológica pusieron. ¿Qué? Se ha muerto don Tiburcio el pasado viernes de un accidente de casa. Le sobrevive su esposa, dos hijos y un conejo. Bien, ¿y usted iba a casar con mucha frecuencia, Servando? Sí, sí, ya lo creo que sí. Hombre, yo traía conejos, palomas. Ah, la que luego Pancha cocinaba. Sí, sobre todo eso. Eh, bueno, ¿sabe lo que pasa, Loisa, que a mí es que no se me da muy bien lo del horno? Bueno. Ah, pero no importa, amor, si ahora hay unos hornos modernísimos, unos hornos que cuando pasa el tiempo necesario dan un pitido. Ah, el de Pancha era mucho mejor. Sí. ¿Ah, sí? Cuando se pasaba el tiempo hacía señales de un... Cállate, coño. No, es que a mí la cocina que no se me da bien, que no se me da bien. Eso sí es verdad, no se le da nada bien. Mira, Loisa. ¿Qué? Yo creo que nosotros vamos a celebrar las bodas de hielo, de la cantidad de congelado que hemos comido, muchachos. Bueno, pero hay gente a la que no se le da bien cocinar, Servando. A mí, por ejemplo. Y mira que Servando me ha comprado todos los aparatos eléctricos que existen, pero... Eso es verdad, de todos los aparatos eléctricos, todos, menos la silla eléctrica. Mira, 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 tú no hables, que tú no eres precisamente humanita. A ver. Acuérdate cuando pusiste la moqueta en el suelo de la habitación de nuestro nieto Arturito. Bueno, ya fue. A ver, ¿qué pasó? Mira, mira, yo le estaba poniendo la moqueta en la habitación de mi nieto Arturito. Sí. Y en aquella época, pues yo me echaba unos cigarritos, ¿no? Bueno, el caso es que termino de ponerle la moqueta y me digo, este es el momento de que hace un cigarrito. Sí. Y me voy a buscar la caja. Oye, ¿dónde está la caja? 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 Y de repente veo un bulto en medio de la moqueta y me digo, ahí está la caja. Así que cogí un martillo y chunga, 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 chunga y la aplasté. Y luego llegué yo y le dije, Servando, la cajetilla de cigarros te la dejaste a la puerta de la entrada. Por cierto, ¿tú habéis visto al periquito que se escapó esta mañana de la aula? ¿El periquito era? ¡Sí, mi niña! ¡Ay, Servando, que usted también! ¡Ey, fue un accidente, caramba! ¡Yo me ponché tan rabiosa, coño, que quería tirarle toda la ropa para la ventana! Bueno, ¿y usted cree que era suficiente castigo con tirarle la ropa para la ventana? No, pero sin quitársela. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, mucho tiempo. Desde entonces no hemos vuelto a tener periquito. No, no, eso es verdad, periquito no, pero tenemos una cotorra aquí. Y un canario. ¿Qué canario? El canarito ese que vive ahí abajo, en ese nido pájaro, con los dos huevillos al fondo. Bueno, Pancha, por favor, se acabó, Pancha, ¿eh? Se acabó. Hasta Loíza, hasta Loíza te lo está diciendo. Por favor. ¡Pancha, frénate, Pancha, frénate! ¡Eloíza, tú, coño! Mira, Loíza. ¿Qué? Dígame. Yo le llamo canarito porque se ha quedado nada. Aunque a veces me parece más una papa arrugada. ¡Por favor! A veces me parece más una papa arrugada. ¡Lira, me voy! Ahí te queda. Hombre, por Dios. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Me callo en la porra! ¿Por qué no tienes por qué no tienes por qué no quieres? ¡Adiós!